Ya no tengo melodía ni para que no pases, porque me quedas de tía, es un aso inespeñable, tú nos prestarás por siempre y en mi mente parpájame. ¡Viva el llanado en silencio! ¡Y que viva el gozo! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Y que viva el llanado en silencio, conocida en el medio de los místicos como pesa de la mamá. ¡Ah, eso a mí! ¡Ah, qué chavales! ¡Ah, qué chavales! Aunque una vez me dijiste que a mí tú tenías que odiarme, Pero yo vivo insistiendo, oye mi vida que tienes que perdonarme Aunque una vez me dijiste que a mí tú tenías que odiarme Pero yo vivo insistiendo, oye mi vida que tienes que perdonarme Pero yo sabía que tienes razón, pero no puedo olvidarme Si lo haces por venganza terminarás de matarme Como hago para ver soles y fuimos inseparables Ya no tengo melodía ni para cantos casales Lo que me quedas de ti es un arco inexplicable Y Dios que estará por siempre aquí en mi mente para romper Como hago para ver soles y fuimos inseparables Y Dios que estará por siempre